Una dificultad adicional. Los socorristas que buscan sobrevivientes del terremoto del día de Año Nuevo en Japón luchan contra el tiempo, los cientos de réplicas y las fuertes lluvias que comenzaron el miércoles en una de las zonas más afectadas. El potente sismo de magnitud 7,5 azotó la prefectura de Ishikawa en la isla principal de Honshu, provocando la destrucción de miles de edificios y el bloqueo de los caminos. Las operaciones de rescate deben ser interrumpidas cuando hay una alerta por la inestabilidad del terreno que obliga a los socorristas a evacuar el lugar. La agencia meteorológica japonesa advirtió sobre el peligro de deslizamientos de tierra. El balance de muertos puede aumentar ya que se prevé que las búsquedas se extiendan durante varios días en las zonas rurales de difícil acceso. Mientras tanto, las autoridades estiman que hay más de 30 mil personas en albergues y cerca de 34 mil hogares están sin electricidad en Ishikawa. Además, hay 115 mil casas sin agua en esta y otras dos prefecturas. La electricidad, el agua y el gas están cortados y como siguen ocurriendo réplicas, nuestra casa puede derrumbarse en cualquier momento y por eso estoy aquí. El gobierno pidió a la población que deje de contactar a sus familiares afectados por el terremoto para preservar las baterías de los teléfonos para las llamadas esenciales.